Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Desde esta tribuna hemos sido consecuentes con la exigencia hacia algo que es una situación humanitaria en nuestro país, la exigencia de la vacuna contra el COVID-19. Hemos visto como sin ningún tipo de pudor desde Miraflores se le da la espalda a millones de venezolanos que claman por la garantía de resultar al menos inmunizados parcialmente con la colocación de al menos una de las dosis. Sabemos que existen limitaciones en distintas naciones del hemisferio. También sabemos que hay muchos países que están colaborando para acorralar la pandemia. Mientras quizás en su mayoría escenarios en el continente avanzan en materia de salud pública, más bien pareciera que en nuestro país hay un preciso retroceso en el que se involuciona en materia del avance hacia las garantías de la vida de los venezolanos. Para obtener un diagnóstico mucho más preciso de la situación pandémica que lamentablemente está atravesando nuestro querido, golpeado y casi agonizante país, vamos a conectarnos con un experto. Doctor Uníades Urbina, el ex médico secretario académico de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, actualicemos el criterio, actualicemos la situación, el diagnóstico de Venezuela en medio de esta pandemia que pareciera alargarse en nuestro país mientras en distintas naciones del mundo y también del continente se avanzan en pasos mínimos, medianos, gigantes, pero en Venezuela pareciera que vamos a hacer retroceso. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias José por la invitación. Saludos a todos tus televidentes, oyentes o ciberoyentes. Sí, ciertamente, Venezuela primero tenemos ahorita una fase expansiva de la pandemia, que es lo que para nosotros es la segunda ola, en otros países ya van por terceras olas, y aquí en Venezuela el manejo ha sido deficiente desde el punto de vista de salud pública desde el Ministerio Popular de la Salud. Primero porque no hay información certera, hay mucha desconfianza en la población y por supuesto en el gremio científico en cuanto a las informaciones emanadas desde el Ejecutivo Nacional, porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, sabemos que no se han hecho las pruebas suficientes para hacer lo más cercano posible el diagnóstico de los casos reales en Venezuela. Aquí suponemos desde el punto de vista científico, nuestros epidemiólogos que hay un 30-40% de subregistro de lo cercano a la realidad, que el mismo gobierno ha reconocido que además de ser un país de lo que se ha hecho la menor cantidad de pruebas diagnósticas, aquí desde el punto de vista clínico, puede que tú no tengas la prueba diagnóstica, pero si tú tienes la clínica y tienes la radiología, los exámenes, eso desde el punto de vista clínico es un coronavirus y aquí no se está tomando en cuenta eso, eso hace mucho menor el diagnóstico tanto de enfermos como de fallecidos por el coronavirus. Y a esto se suma la deficiente cantidad de vacunas que han llegado a Venezuela, el retraso que hay en la adquisición y la traída y administración de la vacuna que nos pone en la cola en Latinoamérica, casi a la par de Haití o por detrás de Haití en cuanto a personas vacunadas tenemos en Venezuela. Doctor, yo en la mañana trabajaba en base a un informe de lo que ocurre en India. Las imágenes son desgarradoras, los servicios crematorios para abastecer la demanda mortal que existe en esa nación, además del sufrimiento con el que se tienen que desprender los familiares de sus deudos, es una situación en la que lo primero que pensaba era no quiero ver mi país en este nivel. Y entendiendo las soberanas diferencias, tanto políticas, geográficas y de generación, es el abandono que hay, el poco acceso a un sistema de salud, el desgobierno. Es decir, no existe o por lo menos este servidor no ve un ápice de esperanza, doctor, en el que puede existir una intención de arreglar la dura situación, que dejen pasar las vacunas. ¿Cómo se le puede pedir a quienes están en Miraflores, se quieren quedar ellos solos con el país, pareciera, y ver a su gente morir, morir por algo que puede ser prevenible? Porque se ha demostrado científicamente que la vacuna tiene un nivel de eficacia sumamente satisfactorio y que a medida que se alcanza un mayor nivel de inmunización, se reducen los niveles de nuevo contagio y también de fallecidos por causas subyacentes al COVID. Ciertamente, José, y eso es así. Entonces aquí en Venezuela, entre yo no quiero la vacuna AstraZeneca, sin una explicación lógica, científica, simple y llanamente porque no la quieren. Eso hace, porque actualmente la vacuna que más está disponible por el mecanismo COVAX es AstraZeneca. Ya se ha dicho que si bien hay algunos casos de trombosis, uno en 100.000, aquí en Venezuela es más fácil que te mate un rayo a que te dé una trombosis por la vacuna AstraZeneca. Entonces, si esa es la que está disponible en este momento, hay que permitir la entrada. Más de 80 países reanudaron la vacunación con AstraZeneca. Quiere decir que el riesgo-beneficio es mucho mayor que el posible efecto colateral o que te dé una trombosis por el mismo coronavirus. Entonces, eso hace que la afectación de la población venezolana sea mucho mayor, genera mayor angustia y entonces no tenemos la vacuna suficiente. A la fecha en Venezuela, en terreno, de acuerdo a la información del Ministerio Popular de la Salud, tenemos 800.000 dosis entre Gamaleya y la vacuna Sinopharm de China. Eso equivale a 400.000 personas, porque hay que poner dos dosis para estar todo lo más cubierto posible, que la eficacia sea la adecuada. Eso implica 1.4% de la población de 28 millones de habitantes. Eso es insuficiente. A este ritmo, José, las cuentas que saca la gente seria que tiene la página Time to Wear, el tiempo que alcanzaría un país la inmunidad de rebaño con el 70% de vacunados, tardaríamos siete años en llegar a esa meta. Entonces, por eso la exigencia desde la Academia Nacional de Medicina, de las sociedades científicas, oye, no solamente anuncien, sino anuncien, compren, traigan la vacuna y administrenla a los venezolanos. Ahora, doctor, yo escuchando en la tarde de hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamenté tanto el hecho de que quienes están en Miraflores se hayan buscado tantos enemigos, porque con esta rotura de lazos democráticos con los países hermanos que abrazamos la tranquilidad, la estabilidad, antes de la pandemia, hubo tantas maneras de poder reconstruir el sistema de salud. Ahora eso pareciera que se aleja. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba que el excedente de vacunas en Estados Unidos se lo van a conducir a naciones que lo necesitan. Y ya hay países que han manifestado necesitarlas, entre ellos Canadá, México, Argentina. El propio presidente ha dicho, esperemos estar en esa lista. Y lamentablemente considero que Venezuela no estaría, en este caso, en la lista de los posibles aliados a los que Estados Unidos pudiese otorgarle un contingente importante de vacunas. Y si así fuera, Nicolás Maduro, estoy seguro que no lo deja pasar. Claro, porque politizaron la salud y más la pandemia. Entonces, a mí no me importa que sea Estados Unidos, si yo digo que es mi enemigo, o si me está ayudando para mejorar las condiciones precarias de salud, como tú bien lo dijiste, que, ojo, no son precarias por la pandemia. Antes de la pandemia, ya Venezuela tenía un colapso del sistema de salud, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Y en pandemia, por supuesto, se ha incrementado. Entonces, si es una cuestión de ayuda, yo dejo mi política al lado, solicito la ayuda, como ya Bolivia recibió la primera parte o va a recibir la primera parte de AstraZeneca. Entonces, simple y llanamente, la politización de la salud que hace que estemos en estas condiciones tan deplorables del pueblo venezolano. Doctor, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido, por favor, que nos aguarde tan solo unos instantes para seguir estudiando, de acuerdo a su experticia, la situación, el diagnóstico que padece en estos momentos Venezuela por la dura situación de salud pública. Estamos conectados por la vía digital con el doctor Uníades Urbina. Él es médico y también secretario académico de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Nos aparten y ya volvemos.